Así va la cosa en Colombia Para el día jueves 17 de julio, Colombia presentó 615.457 recuperados de COVID-19, 743.945 casos confirmados, 23.665 fallecidos y 103.267 casos activos en todo el territorio colombiano. El día 19 de septiembre se dará apertura a vuelos internacionales en el aeropuerto de Cartagena y a partir del 21 del mismo mes en el Dorado de Bogotá, Río Negro de Medellín y Alfonso Bonilla de Cali, así lo indicó la ministra de Transporte Ángela María Orozco. Las rutas autorizadas para la reapertura serán hacia Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Bolivia, Ecuador y Guatemala, mientras se evalúan otros destinos. Como requisitos esenciales, para poder realizar dichos vuelos, las aerolíneas y aeropuertos nacionales e internacionales deberán cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Los viajeros que lleguen a Colombia deberán tener prueba PCR negativa no mayor a 96 horas y para salida cada país tiene sus propias condiciones. El uso de tapabocas será obligatorio en todo momento y el acceso del pasajero al aeropuerto será con máximo tres horas de antelación a la salida del vuelo. Esto, según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con el fin de evitar congestión dentro de la terminal. La reapertura se autorizó bajo tres criterios. El nivel de apertura en otros países, la capacidad de operación de los aeropuertos y el interés comercial por las aerolíneas. Por parte de los aeropuertos, estos tendrán como obligación disponer de dispensadores de alcohol glicerinado. En los baños siempre deberá haber jabón, toallas desechables, dispensadores de geles antisépticos y se aumentará la frecuencia de limpieza de estos. Cabe recordar que los vuelos con duración menor a dos horas no tendrán alimentación a bordo. El ministro de Salud indicó que estas medidas fueron trabajadas con los ministerios y la aeronáutica civil y que el apoyo de las aerolíneas es fundamental para tener un desarrollo exitoso de esta operación.